No, esta metida también No, no, no es tan... No, o sea, no me suero tanto Es que esta, no, es que esta mas chiquita Ahí se mete Tiene que ser mas cortita de... No, pero esta, esta bien esta Pero si lo puedes sacar? Si Si, es que la idea de que no sea tan apretadita Es que lo puedas sacar rapido Si, Andrés, si Si no, si lo puedes sacar La idea de que no sea tan apretado Si, y no Si, y no ¿Recesitas reactivos? No No, es que no te reconozco No, es que no te reconozco No, es que reconozco No, es que no te reconozco No, no, no te reconozco Mucha gente no los quiere y me los avienta, y bueno pues les pregunto porque también a veces nos ocupan o algo. Gracias. Aquí está el gel. Aquí ya traigo, no se preocupe. Mira, había comprado una chiquita para... ¿Para el gel? No, para otra cosa. No, no. Pero ahorita la traigo para el gel. No, está bien. Aquí tenemos el gel, nomás podemos abrir el hotel. Gracias. Sí, que tengan el gel. Mira, Julio. ¿Con cel? Sí. ¿Pros y contras? Sí. ¿Pros y contras? Voy a oír menos el cel. ¿Pero esta chida? Sí. ¿Cuánto te costó? $2.50. ¿Y tiene más grande este? Sí. ¿Pero si contras? Vamos al campo y ya te olvidas del móndrigo celular. De aquí no se cae. Agua. 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 Pues había comprado esta. Para otra cosa. Pero pues ahorita estoy metiendo ahí el gel. Ja, ja, ja. Y luego me gusta porque como no me queda tan ajustada. Me quedó espacio para una pluma. Porque luego no sé dónde echarme las plumas. Sí. Vamos a salir. ¿Está activa? Mira, sí protegido el teléfono. Sí. ¿Para caer? ¿No le pasa nada? Sí. Se toca andando en el labor. No hay donde echar el celular. ¿Esas son ligueras? Sí. 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 Es de higo, ¿no? Ajá. Sí. Pero esta cruce es grandísima también. Pero tú la puedes limitar. Ah. Bueno. Si está bien hecho. Yo había leído que tú le haces adentro un cajón que limita las raíces. Y el crecimiento lo limita solamente también con podadas, ¿verdad? Sí, pero pues de todo modo las raíces van engordando y el tronco también. Es que la raíz te dijo que le tienes que hacer un cuello para obligarlos a que bajen. ellín? Entonces, no vamos a morir por mi casa. Aquí compro mis cosas, martillos, todo lo que supo para el rancho, aquí vengo a comprarlo. ¿Aquí salen bien? Sí, salen bien. No, pues sí, yo vi que tiene varias chacharas. Mira, por ejemplo, la coja, todo esto. Luego venía a su firme. Todo esto. No, en realidad, todas las chacharas que tenemos, Jireis. ¿Dónde? Todas las chacharas que tenemos. También tengo varias puntitas que no les he buscado a su cabo. Sí, yo aquí vengo y compro, por ejemplo, los inceles, marros, todas las cositas que ocupo de estos, de forma. Aquí vengo, Moreno. Pero duro. Con varilla, ¿verdad? Sí, con varilla. Y aquí vengo y compro. Ya se han hecho la acampada. ¿Eh? Ya no, ya no se han hecho la acampada. Pues de hecho, ahorita se puede hacer. Sí. 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 Oye, ahorita en Pocho está chido un lugar. Ajá. Porque están los sauces. Ah, pues donde te enseñé la foto que salgo yo dentro del agua y rodeo de sauces te la mostré. Sí. Ah, en ese lugar ahorita está seco. Y ahí se puede acampar chingón. Lo único que en la noche hay un chingo de santo. ¿Dónde vi un lugar que se me hizo un perro para acampar? ¿Cuánto? Pero no hay agua. ¿Dónde corrieron? Para el agosto. Y nos íbamos a quedar ese día, pero empezaron a salir muchos sapos y nos fuimos mejoros para ir aquí. ¿Dónde está bien de los que he conocido últimamente? ¿Eh? ¿A qué lado se te hace así para acampar? Bueno, a mí mi lugar favorito, pues obviamente es el Seburuko, pero allá para los aguajes, en Jara, pero me gusta acampar mucho ahí. Pero aquí cerquita, aquí cerquita, este... Bueno, hay un lugar, pero no hay agua. ¿Haz de cuenta que subes a... ...o lo tatiste? Y hay un lugar bien curioso, porque está entre barrancos, pero hay unas planaditas así entre árboles, así con su pasito bien cortito. Dije, ah, aquí está el mero molde para poner la casita de campaña. Sí. 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 ¿Cuánto pescado? ¿A poco te lo pones o qué? Sí. ¿Un friego? Ese... Es que pusimos varios. Ajá. Y ya pues, eso lo saqué yo con el arpón. Y pues, llegando nos comimos uno zarandeado entre todos, y el otro me lo traje a Tepic, y me lo comí zarandeado después. Ajá. ¿Y si te aguanta? ¿No se te pierde? No, pues tengo, pues lo llamo refrigerado con hielo, pues. Ajá. ¿Pero si aguanta? Sí. Ya llegando lo matamos al freezer, pero no dura mucho tiempo, porque ya el tercer día nos lo comimos. Oye, porque ahí en tu terreno no tienes mojarras. ¿En dónde? Ahí en tu casa. ¿En mi casa? Es que como yo veo gente, que tiene sus pilapias y nada más compran unas... Y ahí las piden, y veo que se repose bien fácil, y felices, y de ahí comen. Y se me hace raro que tú no tengas. Y nomás es de estar en circulación el agua. ¿Sabes dónde hay una? ¿Dónde? En Cerro Los Tigres. Baja Cerro Los Tigres, y donde hace una curva bien cerrada, la primera. Ajá. Hay una entradita, un terreno, y ahí al fondo, tienen tilapias. Incluso cuando se hizo un empedrado, el señor le regalaba al operador. ¿Sí? Entonces coge, y te asomas, y tenía como 30 ahí metidos. Ajá, pues nada. Pues yo tengo una nomás, una mojarra. Está así grande. Mira, tengo en la pila, pues ahí están nadando. Ah, pues igual, así, pero varias, pues. Ahí se cogen los maromeros. Sí, para... Y lo eché por eso, pues, con el fin de que se comían los maromeros. Para no estar echando nada al agua, todo, ni las bolsitas, ni nada. Pues con los tichos y mojarros en el nombre de los maromeros. Porque en labor sí quiero tener. ¿En la labor? Sí. Pero, pues, ocupas tener a alguien cuidándolos ahí. No, pues ya que me acabe de vivir ahí. ¿Ya te vas a ir? Pues ya me llevé muchas cosas. Ya está acondicionado como casita. Invítame para ir a ver. Ahorita lo que nos andamos es cotizando, este... Queremos poner fotoceldas. No queremos contratar a comisión. Para la noche quedar como la antigüita. Ajá. Porque... Porque... Van a poner acumuladores y en la noche, cuando llegue la noche ya no va a haber luz. Así es. Sí, con su acumulador. Es que sí tienen que ir a hacer su cálculo para... O sea, la idea es... Que no tengamos casi mucho electrodoméstico. O sea, nada de que horne microondas, ni así. Lo básico. Cuando mucho, lo más pesado va a ser el refri, pero es un refri chiquito. Como un minibar. Ajá. Pues... Después de día, pues con la... Con la luz del sol, puede funcionar hasta una licuadora. Porque se está alimentando. Sí. No, pero ya es hecho de no tener cosas... O sea, acostumbrarte pues a... A cosas muy básicas. Ok. Porque me habían dicho que como con cuarenta mil pesos. Yo vine a casa que tenía dos fotoceldas, no más. Dos fotoceldas y ya una batería. Pero de camión. Pero pues ya en la noche, nada más. Usaban lo que es un poquito y... Y ya, o sea. Un poquito y un rato. Y a ver la televisión. Y ya era lo único que tenían. Y por qué? Pues básicamente era lo único que usaba a esa gente. Sí. Porque es eso y la fosa. También la tengo que comprar. ¿La fosa es férdica? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no haces la...? Pues ando en esos. Y entre hacerla yo y comprarla. Es como el canal. O sea, porque está el biodigestor que se le dice. Ajá. Que tú lo puedes hacer hasta con un pinaco. Así es. Y el biodigestor y sale. Y ya cuando se va llenando salen las aguas. Pero ya sin los sólidos. Sí. Sale el agua y se esparza por lo que viene siendo. Por medio de un tubo perforado. Y tú le haces como una cápsula. Y el agua se va derramando por toda esa tira. Y se va evaporando. Y toda esa parte donde vas a sembrar ahí. Siempre va a estar mojado. Sí. Pues te le hago un filtro. Exacto. Con gravitas y eso. Para que ya salga. Sí. Y haz de cuenta que se escurre. Y con lo mismo caliente empieza a evaporarse. No me conviene comprar una prefabricada. Porque prefabricadas valen como 12 mil pesos. La que ocupo. Sí. Pero pues tú lo puedes hacer. No es muy complicado. No. Nada más compra el tanque. El tanque. Ya todo lo demás tú lo puedes hacer. Y así nunca se te va a llenar la fosa. ¿Por qué? Porque se llena. Llega el nivel de agua. Y esa agua escurre por el tubo perforado. Y se va escurriendo por toda la tierra. Y ese domito que tiene. Que es corrido también. Que va hecho con varilla. Con varilla. Y es un medio tubo perforado también. Y es el que va humectando toda la tierra. La voy a hacer yo. Y es que haz de cuenta que ahorita. El suelo está durísimo así. Pero como piedra. Pero en cuanto llueve está blando. Así bien bonito. Sí. Entonces te estoy esperando que empiece a llover. Para ya empezar a hacer los fosos. Para mi cisterna. Que ya si la voy a comprar. Y pues sí. Voy a comprar también para hacer mi foso. Y por de esas cosas. Pero está muy. Está muy abajo el agua. El nivel fiático ahí. Sí. Yo no sé ni dónde está el nivel fiático. Porque hay un. Hay un nacimiento de agua. En la colonia. Sí. Pero yo creo que está. Con respecto a mi terreno. Unos tres. Cuatro metros de nivel. O sea. No creo que me lo encuentre. ¿Y por qué no haces un pocito? Es que lo que quiero es cargar. Y ver. Es que de cuenta que. Que tengo una duda. Porque si ves mi topografía. Mi terreno. Se ve entre los cerros. Una cuenca. Y pasa por mi terreno. Ahí va a pasar. Y en mi. Y esa parte es muy húmeda. Entonces yo le digo. Aquí. Digo. Pasa. Pasa agua. Aquí abajo. Y ahí mira. Fíjate. Haces el pozo. De hecho. Tengo una broca manual. Si no está muy duro. La puedes. Utilizar ahí. Y ya pues. Esa. Nomás le echas poquita agua. Y ya le vas dando vueltas. Con presión. Por ejemplo. Le subes un pedazo de viga. Y entre dos. Le van dando vueltas. Y empujándose abajo. Y esa manera. Se va enterrando. Y le vas echando poquita agua. Y le vas enterrando. Y le vas dando. Y te queda un pozo. Como por aquí. Así de grande. Ya le metes el tubo. Pero pues uno. Como de tres pulgadas. Y este. Guacaliado. Y. Guacaliado. Y ya la rellenas de grava. Para que te salga cristalina. El agua. Pero es como seis pulgadas. Si es de seis. Pues puedes meter uno de cuatro. Y ya le rellenas dos pulgadas alrededor. Porque en el agua. Si hay mucha agua. Con puro sello. Para que. Salga cristalina. Y. Con dos tramos te metas. Hasta que topes en piedra. Y ya si sale agua. Pues ya no ocupas hacer más. Y le pones de esa manivela de hecho. No ocupas mucha agua. No. ¿Verdad? Pues si. Si. He querido pensar. Yo necesito ya cambiarme allá. Para ya dedicarle más tiempo. Al. A las ocurrencias. Así que. Que tenga. Y yo. Y yo en la cantera. Hice un pozo. Lo llevaba de cinco metros. Y me voltó agua. Pero lo quería llegar a ocho metros. Pero llovió. Y me lo aterró. Yo puedo volver a agarrar ese proyecto. Porque de ahí quiero sacar. Para regar todos mis árboles. Si no. Ya está. Hasta huertitas quiero hacer. Tengo que vivir ahí. ¿Hasta qué? Huertitas quiero hacer. Sí. De hortalizas pues. Ah. Hortalizas. Las huertitas. Ah si. Muchos proyectos. Pues yo no podía. Hice una. Pero mi mamá saltó a las gallinas. Y las pinches gallinas. Hicieron pedazos todos. También. También hay que. Pues ahí está bien. Para un día en la noche. Así con. Las velitas. Ahí en los cuartitos. En los. En la casita. Y ahorita ya. Quiero comenzar a trabajar. Puedo hacer las cabañas. Pues ya. Puedo hacer las cabañas. Puedo hacer las cabañas. ¿Dónde? Ahí en mi casa. Quiero hacer unas. Unas cinco cabañitas. Para rentarlas. Y ya voy terminando mi taller. Porque terminando el taller. Ya voy a comenzar a. Ahora sí que a. Mira. Me puse a echar esas lositas. Mira. Ajá. Las losas. Ahí tengo una madera de Guanajuato. Y pues ya. Me faltan como. 35 sacos de cemento. Ajá. Y pues voy. Rento a la revolvedora. Mi papá y yo. Y. Le digo un amigo que me ayuda. Y vamos. Y echamos los losas. Yo las apalillo. Y los rayo. Y ya terminando el taller. Pues ya tengo las máquinas. Las pongo. Les doy mantenimiento. Y acaban de poner un transformador. A media cuadra de mi casa. Pues ya no ocupo poner uno yo. ¿Verdad? Tienen que poner. Porque. No están jarrados. ¿Verdad? No están jarrados. Le dije. Es que quiero jarrar. Pero con figuras. Poner una malla de gallinero. Y empezar a. Hacer. Incrustaciones. Y darle figura de algo. O sea que. Parece mural. Sabes. El acabado que le dio. Un señor ahí en la cantera. A su mudo. Y se me hizo muy bien. Ya ves que la tierra es roja. Ahí en la cantera. Es lo que hizo. Con arena. Cribada. O sea. De la que compran. Le echó. Y le echó. Lodo del rojo. Y miras que bonito. Se le ve su mudo. Con cemento. Pero con cemento. Mosquero no. Y le dio figuras. Así como de rocas. Y se ve bien chingón. Eso podrías hacer. Le voy a tomar foto. Y te lo voy a demostrar. Pero le echó lodo. Y se ve bien chingón. Porque. Porque. Se asemeja al tipo de terreno. Y parece que es de. De adobe. Que es chido. Y el vaso viene a Estados Unidos. Y dice. No. Pues estaba batiendo. Y se empezó a agarrar colorcito. Por el lodo. Eh. Porque estaba batiendo. No. Pues le eché más lodo. Para ver cómo quedaba. Hice una muestra. Le quedó bien. Y empezó a echarle. Y toda la casa de afuera. En la parte de. De la. Una terraza que tiene. Todo está así. Y toda la escalera que hizo por fuera. También. Todo está así. Con. Con. Enjardado con cemento y lodo. Y se ve chingón. Sí. Porque yo he visto eso. Pero en jala. Pero negro. Por la ceniza volcánica. Ya ves que los concretos. Se les queda negros a veces. De bien padre. No. Allá este rojo. Y se ve chido. Porque no ocupa pintura. Incluso si lo sellas. Ya se ve perro. Y lo integras con el. Al revés. Pero allá la tierra es roja. Ahí está. Ya tiene. Jajaja. Tengo que apurarme. Porque le digo. Mira. Nos vamos a morir en 20 años. Nos cae un poquito de tiempo. Jajaja. Para disfrutarle.